Hola raza, aquí andamos haciendo ruido otra vez, nada más que estamos indecisos si pozole blanco, pozole rojo, pozole verde, entonces cual pozole le ponemos niña, rojo o verde, entonces tenemos aquí la salsa del pozole verde, la salsa del pozole rojo, y si se acuerdan que habíamos hecho un marranito, una de como fabricar el puerco, y guardamos la parte de la cabeza y un poco de carne maciza, el espinazo, y decidimos hacer un pozole, entonces es lo que vamos a hacer, pozole rojo, verde o blanco, cual les gusta más, entonces ya tenemos aquí el pozole, blanco, y esto va a ser para pozole rojo, nada más que estábamos indecisos entre rojo o verde, entonces ya lo puedes hacer de carne de puerco o de carne de pollo, ¿de qué va el pollo? allá, arriba, ¿de cuál le vas a poner? para el verde, te vamos a poner de puerco, ¿con pollo? de la cabeza y de pollo, o sea mezclado, pollo y carne de puerco, ok, entonces ya tienes aquí tú, donde cocinamos el pozole, el caldo del puerco, ya le agregas tu maíz, entonces lo que vamos a hacer es ponerle el pollo desmenuzado, y le vamos a agregar también un poco de la carne de puerco, para estar este, no estar tan indecisos, ahora el equipo, y si quieren la receta de la salsa verde, la tengo ahí en el YouTube, te vas a YouTube y le pones salsa para el pozole, salsa verde para el pozole, Chef Alex Pérez, y te manda directo al link, de donde está la salsa del pozole, tiene un hueso, cuidado con los huesitos, y ahí está, pero la salsa verde esta, lleva 5 tomatillos, 3, 4 chiles, este, jalapeños o serranos, un poco de ajo, un poco de cebolla, opcional, también le pusimos las hojas de, de lechuga, unas 3 hojitas de lechuga, 3, 4 hojitas de los rábanos, y, epazote, también le vamos a agregar un poquito de orégano, al, al verde, y una hojita de laurel, y luego ya la vamos a guisar la salsa, échale a mí, ok, nombre sea de Dios, ahí va, échale, aquí le vamos a plantear, porque vamos a hacer mitad y mitad, ok, si, nomás que pinte, nomás que pinte, que agarre su colorcito, ahora para el día de las madres, que les toque hacer pozole, para que ustedes les hagan a la mamá ahora, si, mi mamá que se siente, si, ahora para el día de las madres, un poquito más no, si, para que quede el pozoleito verde, como les gusta a ustedes, más rojo o verde, hay para que nos deje sus comentarios, ok, ok, muy bien, ahora con el rojo, le vamos a dejar que hierva, para poderle remover las toxinas, igual, siempre removemos esto, para afuera, pero mira, ya con sus respectivos, este, ahorita le seguimos, rabanitos, repollo, chicharrón, tostadas, ahorita va a ver como les gusta, ahorita que se los sirvamos, bueno, aquí ya tenemos igual, ok, ya le habíamos puesto carne, le ponemos otra poquita, salsa roja, y esta salsa de chile guajillo, que lleva, lleva ajo, poquititos cominos, sal, y todo esto, el guajillo, ok, también la salsa de chile guajillo, la tengo ahí en el, en el YouTube, para que la cheque, vamos a ver si es así, hace que le va a faltar un cucharón más, para que pinte bien, saludos, Marlene, ok, muy bien, gracias, Víctor, saludos, Irene, saludos, Carlos, saludos, ok, le ponemos, usted, igual, otra poquita de carne, y ahorita lo servimos, para que veas como queda, un poquito más de la carne de puerco, espinazo, este, cabeza, y la maciza, si, hombre, los rey dio esta comida, que hasta vamos a hacer tacos de cabeza, ok, tacos de cabeza para lunes, mira, con los cruditos, tachete, así, para que no sea muy exquisito, si, tachetito, quedó bien, bien cortidita, aquí salen los tacos de cabeza, si se acuerdan que habíamos, dicho que vamos a hacer tacos de cabeza, también, y ahorita, como este ya está hiervió, la carne ya está cocinada, entonces, nomás que hierva tantito, y para servirlo, torcinas, para afuera, esta espuma que sale de arriba, para afuera, Rosaura Pérez, saludos, gracias, gracias, para que compartan el video, le den like a la página, nos sigan en Facebook, como Chef Alex Pérez, en YouTube, también como Chef Alex Pérez, es Instagram, Chef Alex Pérez 77, y, ya tengo yo el video, ahí en el YouTube, de como preparar el pozole, verde, y rojo, y la salsa también, si quieren la salsa, ahí está, ok, vamos a, voy a botar la cámara, tantito, para poder servir, ok, para que no se vea tanto ahí, y la voy a dar una limpiadita, a la cámara de enfrente, también, entonces, este, como les digo, la, los videos, están ahí en el Facebook, ahí lo puedes checar, y, hay unos checas, entonces, ahorita vamos a servir, un plato verde, y uno rojo, está bueno, a ver, sí, este ya, ya está rico, ya quedó, más que hierva, un poquito más, pero, no malo barro, no más que tener, los chiles, a ver, esa es la idea, deja que, se hierva, un poco más, espero que compartan el video, si lo pueden compartir, ahí con sus amigos, ya saben, quieren venir aquí, al restaurante, estamos en la hacienda, de los Pérez, mexican grill, en Chicago, Illinois, en Gilbert's, Illinois, y, le vamos a poner, rábanos, chicharrón, unas tostaditas, a un lado, un poquito, limón, aguacate, para que veas, cómo queda, el pozo, listo aquí, entonces, le vamos a agregar, un poquito, de chicharrón, para la dieta, un poquito, de verdura, repollo, rábanos, cubo de limón, sus respectivas tostadas, el oro verde, no tiene su platito, de los otros, de aquel, de ese grande, nomás una, el plato regular, un plato normal, para que veas, cómo queda, mira, así ya está, y ahorita, mira, un platito de pozole, qué tal te caería, o un plato normal, pues como estamos a dieta, pues, poquita ensalada, en mi pozole, mañana, aquí nada más, le pongo el, el orégano, el aurel, y yo ya te quiero, yo ya te lo voy a hacer, pues el rojo, porque, o sea, como no estamos haciendo nada, nada más es, enseñarles, sirve un platito de esos, y ahorita, para que vean, cómo va, este, servido, si este es de pollo, con la carne de puerto, para los que están a dieta, ahorita, con esta hambre, un poquito, aquí estamos a dieta, igual con el rojo, ahorita los acomodamos, los limpiamos, y le ponemos la guarnición, otra vez la cuchara, bueno, este, ponle lo que lleva arriba, ok, le ponemos repollito, repollito, grabanito, pero el que le guste, como el, porque me no, un limoncito, ok, y el que quiera, chicharroncitos, es opcional, cuadritos, cuadritos de una vez, un cuadrito, ok, y tú quieres, tú lo quieres con, un poquito de colesterol, ok, entonces, para los que tienen la dieta, del keto, o que dicen, mira, que pongan puro el chicharron, puro este, proteína y, y vegetales, ok, y este es para el rojo, vamos a dar, ahí, espérame, le voy a poner, su, su juguito, todavía no está, así, así, ahora sí, de cuadrito, de cuadrito, listo, ok, igual, igual, ¿quieren repollo? sí, poquito para la dieta, poquito para la dieta, para bajitos, papaya, quien dijo yo, mira nomás, el chicharroncito, se los toco, este ya tiene, echa de poquito colesterol, sin miedo, dale éxito, más que truene, ahí, ahora sí, pasa a mí, un cucharón, para servir, con sus respectivas tostadas, o con totopos, tortillas, como lo quieras, vamos a ponerlo en la mesa, niña, para que se vea, para que luzca, llévate, llévate, que te haya servido, para que veas, que acá atrás, como que no luce, muy bien, que sale pozole, verde o rojo, rojo, yo verde, mira pa, no quiere, se fresean, dicen que, que estamos a dieta, mira, papaya, sale, con una, con una de estas, bien frías, una modelo, una modelo, pero esa es este, de la, de las otras comerciales, una, 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 una bien fría, para que amarre, al ratito, mira pa, estas son para atrás, así es como quedó, Guadalupe Pérez, yo quiero, no amiga, ya está servido, niña, mira nomás, para la dieta, préstame una cuchara pa, si ahí viene ya, eso es como lo servimos, aquí en el restaurante, Hacienda Los Pérez, digo por si gustan, algún día venir, mira, vaya de Celaya, vamos a ver si es cierto, a ver si es cierto, a ver, el chef quiere probar, para no arremetiche, que le volteé la cámara, y se metió mi mamá, ahí está, ok, pues lo ibas a probar, a ver, yo te iba, a poner para que, y luego, che, porque no se sienta, que ya se va, o qué, ya, yo sé, para enseñarles, yo sé, pero pues ya que está aquí, pues como hacerlo de una vez, pues no hagan la maldad, que si me lo como ahorita, ya no me levanto, no, verdad, hay mucho que hacer todavía, bueno, pero quedó rico, delicioso, mira, bien servido, el otro, está bueno, muy bueno, ok, listo, bueno, así que, el pozole verde, el pozole rojo, ok, y que quieran que venga, para que yo coman, porque ya nos vamos, ya saben, si quieren la receta completa, está ahí en el canal de YouTube, Chevalex Pérez, en YouTube, le ponen salsa para el pozole, salsa verde, te manda directo al link, y, el pozole también, bueno, despídete niña, muchas gracias, espero les haya gustado, y mañana, hazme un pozole, si Dios quiere, gracias, aquí está el restaurante, cuando gusten, chiquito, pero, de muy buena calidad, mira, ok, aquí estamos, Hacienda López Pérez, Mexican Grill, Gilbert Serino, es, el mejor del rancho, aquí tenemos la plaquilla, del YouTube, y el de este año, cuando fuimos a las competencias, cuando llevamos al chavo, a competir, en la nacional, aquí está el restaurante, cuando gusten, Hacienda López, Mexican Grill, a sus órdenes, ok, bueno mi gente, gracias, nos vemos hasta la próxima, acá estamos, gracias, que les vaya bien, hasta luego, provechito, muy bueno,